200, 904,710 Repito Repito Un total de electores con el 95% de los votos escutados De 2.904,710 ¡Cesigones! 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 Los votos válidos Los votos válidos hasta ahora Son 2.827.040 Y se distribuyan así Enrique Capriles Radonsky un millón ochocientos seis mil ochocientos sesenta. Pablo Pérez, ochocientos sesenta y siete mil seiscientos uno. María Corina Machado, ciento tres mil quinientos. Diego Arria, treinta y cinco mil setenta. Pablo Medina, catorce mil nueve. Mañana podremos anunciar el cien por ciento de los votos y podremos anunciar también el comportamiento del voto con relación a gobernadores y alcaldes. Todavía estamos procesando la data. Si bien es cierto que hay alguna información que ya disponemos, queremos anunciar en bloque los candidatos electos para las alcaldías y para las gobernaciones. Y en parte, entonces, de los votos que ha recibido la mesa de la Unidad Democrática y que han dado a todo el país, como el noventa y cinco por ciento, entonces, de los votos ya juntados en las tendencias que son irreversibles en el Consejo Nacional Electoral. Sin exclusión. Enrique Capriles Ladonsky, un millón ochocientos votos. Pablo Pérez, ochocientos sesenta y siete mil votos. María Corina Machado, diez mil quinientos votos. Diego Arria, treinta y cinco mil votos. Y Pablo Medina, catorce mil votos. La información desde aquí, con él, retornamos a la ley.